Vive la Cuaresma 2021 en Puente Genil Televisión, Grupo Comunica. Esta semana, solemnes triduos en honor a Nuestra Señora de las Angustias, el Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Mayor Dolor, y María Santísima de la Esperanza. Viernes 26 de febrero a las 7 de la tarde, emisión del primer día de triduo del Cristo de la Misericordia. Sábado 27 de febrero a las 7 de la tarde, emisión del segundo día de triduo de María Santísima de la Esperanza. El domingo 28 de febrero a las 12 del mediodía, tercer día de triduo del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Mayor Dolor. A las 7 de la tarde, desde la Parroquia de la Purificación, función principal de Nuestra Señora de las Angustias. Y ya por último, el lunes 1 de marzo, a las 7 de la tarde, función principal de María Santísima de la Esperanza. Grupo Comunica con los actos cultuales de las cofradías y hermandades de Puente Genil. Solennes triduos en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Mayor Dolor. María Santísima de la Esperanza y la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. Viernes, sábado, domingo y lunes en Puente Genil Televisión. Vive la Cuaresma 2021 con Grupo Comunica. Viernes, sábado, domingo y lunes en Puente Genil Televisión. Viernes, sábado, domingo y lunes en Puente Genil Televisión. Gracias por ver el video.